Saludos, muy buenas noches, sean todos bienvenidos y bienvenida, cómo no, un programa más de más que política, acercar a ustedes la actualidad de la política más cercana es nuestro objetivo. Hoy vamos a comenzar hablando del municipio de Santa Lucía y para ello tenemos con nosotros compartiendo este tiempo de más que política a don Alejandro Ventancó, que es coordinador de Ciudadanos en el municipio de Santa Lucía. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes Paco, muy bien, muchísimas gracias por la invitación como siempre y aquí a dejar claro cuál es nuestro posicionamiento en Santa Lucía, en qué estamos trabajando en Santa Lucía, cómo está Ciudadanos, no solo en Santa Lucía, sino también en la comarca del sureste y en la comarca del sur, si tú me lo permites Paco. Si me lo permite vamos a comenzar y vamos a hablar de política nacional, porque también me gustaría compartir con nuestro televidente la situación de Ciudadanos actualmente a nivel nacional. Hombre, a nivel nacional sí es verdad que estamos en esta crecida de todas las encuestas, hoy mismo se publicaba una de las últimas encuestas, que es la encuesta del SIS, es la mejor encuesta que nosotros hemos tenido con respecto al año, a los últimos años venideros de la encuesta del SIS, pero nosotros creemos que no nos debemos de autoflajerar con estas encuestas, sino lo que tenemos que hacer es seguir trabajando, que los españoles ya saben cuál es el programa que tiene Ciudadanos, ya saben cuál es el trabajo que están cabezando Albert Rivera en el Parlamento y nos lo están agradeciendo, ¿no? Yo creo que hemos sido responsables, estamos haciendo una oposición constructiva, no destructiva, al gobierno de Mariano Rajoy. Últimamente sí es verdad que hemos tenido nuestros rifirrafes con el Partido Popular, pero a cuentas de que vuelven otra vez a incumplir la palabra dada, como es el caso de la señora Barreiro, esta diputada que está imputada en un caso de Púnica, y hemos visto que cuando cada vez se habla de corrupción, sea en sede parlamentaria o sea en sede judicial, pues al Partido Popular le tiemblan las piernas y ya cuando ven que en las encuestas, pues Ciudadanos ya es una realidad política, pues ya en vez de trabajar para todos los españoles ya parece que están poniendo el foco en Albert Rivera, ¿no? Creo que lo hemos conseguido también con la equiparación salarial justa para la Policía Nacional, para la Guardia Civil y Policía Nacional, que todavía estamos luchando en ella y que parece llegar a que ya que el gobierno por fin ha dado el visto bueno y va a cumplir con su palabra dada, que ya lleva dos años prometiéndole tanto a la Guardia Civil como a la Policía Nacional la equiparación con los cuerpos de los Mossos y los Encharnes, una equiparación yo creo que justa. Y también estamos con subir un poquito más la paternidad a los padres y las madres para que puedan compaginar su vida profesional con su vida laboral, cosa que tristemente en nuestro país pues tener un niño supone más una carga que una alegría, ¿no? Y nosotros creemos que no hay nada más importante que tener un hijo, que desarrollar esa felicidad y un Estado tiene que estar, más hoy en día, como tenemos también la crisis de las pensiones, pues tenemos que estar con todas esas madres y padres que luchan por dar una estabilidad a sus hijos y también por tener una estabilidad laboral. Yo creo que en todos estos aspectos estamos caminando desde hoy en el Parlamento. Creemos que todavía nos queda mucho, mucho por andar, pero creemos que el trabajo se está viendo y que los españoles lo están valorando en todas estas encuestas, encuestas que, como bien dije al principio, son positivas, pero que no nos tenemos que quedar en ellas. Es una foto fija de un momento, pero no es una foto final. Al final, siempre la campaña no es una campaña de un mes antes de unas elecciones, sino que estamos constantemente en campaña y más con estos medios de comunicación que nos guardan todos. Nos guardan en YouTube, nos guardan en Twitter, nos guardan en Facebook, cualquier cosa que digamos hoy la ameroteca nos la va a traer a colación en un futuro. Por lo tanto, lo que tenemos que seguir es ser claros, contundentes, directos y que se entienda cuáles son nuestros mensajes a día de hoy para que los españoles puedan tener una alternativa de gobierno creíble, sólida y eficaz. ¿Por qué le tiembla el pulso al Partido Popular cuando se habla de corrupción? ¿Por qué no toma esas... No son medidas, es lo que le pide la población. Hay que... Si se pone en marcha, por ejemplo, la transparencia, sin siempre ahora a bandera, que ha sido el partido que ha puesto las medidas más fuertes contra la corrupción, ha introducido las leyes, pero que tampoco se llevan a cabo, que ha dotado mejor o con más, eso entre comillas, a los jueces fiscales de herramienta para poder perseguir, incluso a la policía para perseguir, a los cuerpos de seguridad para perseguir la corrupción, también entre comillas, después vemos las denuncias que hay por parte de jueces y fiscales y cuerpos de seguridad, en el cual no tiene el equipo humano para poder desarrollar, pero sí se supieron sacar esa ley de llevar ese curso de imputaciones y de juicios y de abrir juicios en fecha, parece que más sabiendo cómo está dotado actualmente el equipo jurídico en España, los jueces y fiscales para poder desarrollar ese trabajo que no tiene tiempo ni medio para poder cumplir con los plazos. Pero bueno, ¿por qué al Partido Popular le tiembla ese curso? Que es, por lo menos por Ciudadanos y por otros partidos, cuando hay una persona que ya está claramente dañando la imagen de esas formaciones políticas, porque en el Partido Popular hay muchas personas honradas, hay muchas personas decentes, hay muchas personas que trabajan por un partido, por lo cual, en respecto a esas personas, aquellos que han venido a lo que han venido a la política no puede estar ni en el Partido Popular ni en ningún partido. Yo creo que hasta los propios militantes del Partido Popular afean la conducta del propio partido con respecto a la corrupción. La corrupción en el Partido Popular ya tiene un caso que se llama caso Partido Popular. Estamos viendo que no es una trama en Valencia, no es una trama en Madrid, estamos viendo que han habido tramas en prácticamente todas las comunidades donde han estado gobernando. El ejemplo paradigmático es Murcia. El presidente de Murcia tuvo que abandonar la presidencia porque Ciudadanos estuvo todos los días forzando a que este señor se fuera. Un señor con 15 imputaciones judiciales. Mario Rajoy dijo que no, que le iba a proteger. Nosotros no entendemos por qué el presidente de gobierno, el presidente del Partido Popular, tiene tanto cariño a personas que le pueden estar... También se lo dijo a Rita Valpera, también se lo dijo a Cante, a Bárcena, a Correa. Todos tienen esa presunción de inocencia hasta que llegan a un juzgado y después dice el presidente del gobierno que no sabe quiénes son. Estilo Correa. No conozco a Correa, no conozco a Bárcena, no lo conozco. O después sale el coordinador general del Partido Popular y dice que son unos mentirosos que han arruinado al Partido Popular. Hombre, lo arruinaron en 2007, 2008. Has tardado 10 años en andarte cuenta de que iba topado a unas elecciones. Yo creo que no solo pedir perdón 10 años después cuando tienes ya la condena por parte de los juzgados. Yo creo que tienes que actuar. Pero no solo por la decencia del Partido Popular, sino por la decencia de España. Porque está gobernando. Al principio cuando Ciudadanos firmó el pacto de investidura con el Partido Popular, muchos ciudadanos y vecinos nos comentaban, no, hombre, firman un pacto porque Albert Rivera no es vicepresidente de ese gobierno. Y nosotros lo decíamos sencillamente porque no nos fiamos. Y a las pruebas nos remitimos. Todo lo que tenga que ver con corrupción el Partido Popular incumple. Algo tan sencillo como los aforados. Eliminar los aforados, cosa que conseguimos en Murcia. Con esa presión en Murcia conseguimos que Murcia sea la primera comunidad que no tenga ni un solo aforado. Pues en el Parlamento, hasta el Partido Socialista, nos ha boicoteado. Porque parece que el Partido Socialista quiere llevarse esa medalla, ese ping. No puede venir de Ciudadanos con un acuerdo de Ciudadanos de pacto de investidura con el Partido Popular. Entonces, en temas de corrupción, la verdad, yo creo que el Partido Popular tiene más de lo que estamos viendo los juzgados. Y si alguno canta, que es lo que ellos quieren, que no canten, que sigan por esta senda, que vayan a prisión o paguen una multa, o como eran los últimos, los discos duros que ya parece que no van a entrar en la causa, ese rompimiento de los discos duros, ese romper discos duros que me parece tremendo, sabiendo que va a llegar la policía y sin más que sea un chivatazo de la propia fiscalía, pues bueno, ya estamos viendo el nivel de corrupción que hemos tolerado en España y que parece que todavía toleramos porque no hemos llegado al esclarecimiento de la verdad y el Partido Popular no es capaz de zanjar todos estos temas y de abrirse en canal, no solo, como he dicho, para el Partido Popular, sino por España y porque ahora mismo quien gobierna nuestro país es el Partido Popular. Por ahora, no tenemos en España, en este caso en la Comunidad de Cataluña, tenemos ni candidatos ni candidatas a la presidencia de la Generalidad, pero por parte del Partido Popular le está diciendo a Ciudadanos que ya presente la candidatura. Oye, el señor Mariano Rajoy en las generales no la ha presentado porque no ha tenido los apoyos y así claro lo dijo y tuvo el respaldo del Partido Popular. Sabiendo al Partido Popular que Ciudadanos no tiene el apoyo, para poder presentar esa candidatura y ser apoyado, aquí hay dos lenguajes. Y además dos términos totalmente diferentes, ¿no? Porque el de Mariano Rajoy, Mariano Rajoy se debería haber presentado. Primero porque tenía que contarse el tiempo, ese reloj que se pone cuando uno se presenta para poder ir otra vez a segundas elecciones. Mariano Rajoy estuvo haciendo, Mariano Rajoy no el Partido Popular, estuvo midiendo cómo sacar mejor resultado electoral, quemando a otros para ellos sacar un mejor resultado electoral. Ellos en ningún momento tuvieron una intención de gobernar. Ellos querían repetir unas elecciones junto con Podemos. Podemos también quiere repetir las elecciones. Los únicos que no querían repetir las elecciones fue el Partido Socialista, que tuvo voluntad política y Ciudadanos. En el tema de Cataluña, que es totalmente diferente, en el tema de Cataluña los números no dan. Es que no hay una suma posible. Ciudadanos no puede sumar ni con Esquerra, ni con el PDK o Junts per Cataluña del señor Puigdemont, ni con las CUP. No da sencillamente. Y hemos visto que Podemos en Cataluña se ha puesto de perfil con los independentistas catalanes. Le han regalado la mesa del Parlamento. Le han regalado el Parlamento a los independentistas. O sea, que no vayan a jugar a Podemos con esa demagogia de en Cataluña digo una cosa y en España digo lo contrario y después dice Pablo Iglesias que él es un patriota. Por lo tanto, son términos totalmente antagónicos. Lo que tenemos que ver es si de verdad el independentismo en Cataluña está tan fuerte como ellos comentan y si de verdad hay una unión entre Esquerra y Junts per Cataluña para ser a Puigdemont presidente o quién sabe si se ponen de acuerdo y tenemos otro presidente en Cataluña que no sea Puigdemont. Estamos en esa. Yo creo que el Partido Popular en esta perreta que le dio el señor Alpiol cuando en vez de reconocer una derrota que ha sido muy dura para el Partido Popular y que Ciudadanos no la ha deseado. Nosotros deseábamos que tanto el Partido Popular como el Partido Socialista hubieran sacado un gran resultado y que la fuerza Mapotara ahora mismo estuviera gobernando en Cataluña y zanjar todos estos temas que hemos tenido. No solo en Cataluña porque el tema catalán es un tema español y es un tema europeo que nos afecta a todos y al final lo que tenemos es otra vez lo mismo. Yo creo que ya hasta un punto ya de perversión democrática tremendo con un presidente dado a la fuga porque no está exiliado, está dado a la fuga tomándose champán, cerveza, yendo a la ópera y prácticamente viendo Dinamarca viajando por toda Europa sin ser detenido. Ese es el panorama que tenemos en Cataluña. Por lo tanto yo creo que ahora echar todas las culpas a Ciudadanos por parte del Partido Popular y no asumir esa derrota y decirle a la señora Arrimada que se presente no sé para qué. Pues mira, para eso no ha venido Ciudadanos. Ciudadanos no está para un espectáculo político. Ciudadanos ha venido para cambiar la vida de los catalanes. No vamos a Canarias, no vamos a la Comunidad de Canarias y la actualidad de la Comunidad de Canarias, entre otras cosas, pasan. Hombre, hemos tenido un claro ejemplo, como los señores diputados y diputadas del Parlamento de Canarias, pues por el tiempo no asistieron a pleno, los niños fueron al colegio, todo el trabajador de a pie asistió a su puesto de trabajo, pero los parlamentarios en Canarias no, por el mal tiempo. Pero vamos a centrar en algo más importante. ¿La ley electoral? ¿Va a haber reforma o no va a haber reforma de la ley electoral? La ley electoral se encuentra en Madrid y parece que la propuesta que hizo el Parlamento de Canarias hace tres años va a ser la que quieren llevar tanto Partido Popular, Partido Socialista como Coalición Canaria. Tanto Ciudadanos como Podemos, sobre todo Ciudadanos, que no tienen representación, tristemente, en el Parlamento de Canarias, pues prácticamente las enmiendas que han presentado Ciudadanos no las han ni oído, las enmiendas que hemos presentado y parece que van a llevar lo que han tenido en el Parlamento de Canarias, que es una bajada de barrera electoral y posiblemente esa subida de diez diputados a setenta. Pero al final el sistema es el mismo. Que no nos engañen, el sistema va a ser el mismo. Se va a corregir el déficit entre Fuerteventura y La Palma, se van a bajar las barreras, pero al final Gran Canaria y Tenerife van a tener el mismo número de diputados, siendo Gran Canaria y Tenerife la cuestión del 82% de la población de Canarias. Yo, sinceramente, cada día soy menos optimista con respecto a que esta nueva reforma de la ley electoral en Canarias llegue a tiempo para 2019. Pero creo que si no llega a tiempo 2019 y cuando, si Dios quiere, pues entran Ciudadanos y entran partidos con más fuerza y obtienen otras mayorías en el Gobierno de Canarias, puede que ya para los próximos comisiones electorales tengamos una ley al menos justa y digna, como propio Demócratas para el Cambio, que yo creo que hay que agradecerle a Demócratas para el Cambio, a esta organización que ha sido la impulsora de que todos los canarios nos demos cuenta de la injusticia que sufrimos, porque a muchos partidos políticos la explicación de esta ley electoral les molesta. Me refiero a Coalición Canarita y me refiero a Grupo Socialista Gomera. Y yo creo que debemos de seguir por el camino de que la ciudadanía se dé cuenta de que es algo de justicia y que una reforma de una ley electoral depende también económicamente a cada una de las islas. Estamos viendo cómo hoy en día la Asociación Socialista Gomera, pues los presupuestos de Canarias tira para la Gomera, no tiran para Canarias. Es una organización que, a pesar de no gobernar con Coalición Canarias, pues tiene esa potencialidad que a lo mejor otras islas no tienen. Y con esto, Paco, no quiero entrar en ese juego del pleito insular porque no es que yo sea insularista, sino yo creo que hay ciertas correcciones y déficit que hay que valorar. Un ejemplo súper claro y más que estamos entendiendo y que seguramente muchos no nos entenderán, el ejemplo paradigmático Ginámar. Ginámar tiene el cuádruple, el quíntuple de población que tiene la Gomera y el Hierro. Lo que le entra a un vecino de Ginámar económicamente en los presupuestos de Canarias estaríamos alrededor de 0,5 céntimos. Lo que le entra a un Gomero son 2,75 euros. Y los dos son canarios. No creo que los vecinos de Ginámar sean canarios de segunda y los de la Gomera de primera. Esa es la triste realidad de la ley electoral canaria. Sí, pero eso ¿cómo lo traslada usted? ¿O cómo va a equiparar el ciudadano que todos los canarios sean iguales? Yo creo que con dos listas. Una lista regional que se cuantifique cada baremo, cada año, cada vez que se vaya a votar, se cuantifique la población. Y dependiendo de la población, pues esa lista regional tenga más que ver con una isla que con otra porque al fin y al cabo la lista regional lo que va a hacer es equiparar el voto. Un voto a una persona. No podemos ampliar un sistema en Canarias de un voto a una persona porque sí es verdad que hay una realidad geográfica que es la insularidad. Tenemos que respetar la insularidad, tenemos que respetar que las islas menores tengan su representación, pero también tenemos que dotar de un mecanismo, de una lista de Canarias para tener al menos esa corrección del déficit que supone a lo mejor tener toda la proporcionalidad en islas y no la proporcionalidad en el archipiélago canario. Entonces yo creo que Ciudadanos apuesta por ese mix, esa lista a nivel de Canarias y también la lista a nivel de islas para evitar la corrección. Creo que por ahí también el Partido Socialista, lo que pasa es que el Partido Socialista al final ha cambiado y no sabemos al final cuál va a ser la que se vaya a llevar a cabo y parece que la que más consenso genera a día de hoy sería subirlo a 10 diputados de 60, subirlo a 70 y la bajada de las barreras porque ya prácticamente están en la disposición adicional transitoria como tercera. Pero por mucho que lo suba de 60 a 70, el vecino de Inamar sigue cobrando, se le seguirá invirtiendo 5 céntimos y al de la Gomera 2 euros. El déficit, bueno, a lo mejor será menos. A lo mejor ahora el vecino de Inamar pues a lo mejor tendrá 10 céntimos y a lo mejor la Gomera 1,75. No, estamos hablando de inversión. Y donde está la desigualdad no es en los parlamentarios, la desigualdad está en lo que se invierte en cada isla o la inversión que hay por isla. También habría que valorar las necesidades. Y yo creo que has hecho una comparativa y has puesto Inamar y yo creo que alguien tendría que responder desde el Ayuntamiento de Las Palmas, el Ayuntamiento de Telde hasta el Cabildo y el Gobierno de Canarias. Incluso podemos hablar del Gobierno de España, incluso podemos hablar de Europa, de todas las inversiones en millones de euros que ha llegado a Inamar. Para que Inamar siga como está, parece ser que nos interesa en la política tener un feudo o tener una situación como Ginama. No sé si es un renti, donde tener Ginama significa inversión, más inversión, más inversión, más inversión, pero Ginama sigue siempre igual. Hombre, la última de Ginama fue la aprobación de los presupuestos DUSI, que se pusieron de acuerdo tanto el Ayuntamiento de Telde como el Ayuntamiento de Las Palmas, más para infraestructuras. Creo yo que al final para lo que necesita Inamar, que es una mejor educación, una mayor inyección económica en el sentido social, no en el sentido de infraestructuras, y al final vemos que siempre son infraestructuras, pero lo social no se toca en Ginama. Yo no quiero ser más pensado. Interesa que lo social siga con ese índice alto de asentismo escolar, de desempleo, de menores, chicas jóvenes embarazadas, esa imagen. Madres solteras. Interesa esa situación. Es que habría que hacer, yo creo que habría que hacer un estudio muy profundo. Y a alguien, yo creo que la cara de vergüenza se le debe caer. Por todas las inversiones que han venido para invertir en Ginama. Hombre, y cuando hay campaña electoral, bien que van todos los políticos a Ginama a pedir el voto porque es una zona importante, es un núcleo muy importante donde juegas gran parte de las elecciones en el cofisor. Y Ginama no es lo que estamos hablando, porque en Ginama hay abogados que han salido, han salido futbolistas, han salido jugadores de baloncesto, deportistas de alto edilite, han salido médicos, abogados, profesores, hay una preparación enorme, hay una clase de trabajadoras enorme que todos los días se levantan por la mañana hasta por la noche trabajando para sacar a su familia adelante. Hay familia honrada, también hay garbanzos negros como hay en Ciudad Jardín, como hay en Madrid y como hay en cualquier ciudad de este país. Existen los garbanzos negros que hay en la sociedad, en todo sitio y existe la clase obrera y trabajadora y Ginama existe. Al final es el estigma, como tú bien dices Paco, el estigma político, el estigma político es que las remudas, el ejemplo claro es el equipo de balonmanos, el equipo de chicas de balonmanos que es un orgullo para todos los gran canarios y ha salido de las remudas y otro de los barrios castigados a nivel de gran canaria y yo creo que también por esa injusta etiqueta que solemos poner, muchas veces los políticos también suelen poner esa injusta etiqueta, no sé para qué, pero sí es verdad que ya los vecinos de Ginama o de las remudas también que son como todos, yo creo que al final la vida del señor hay de todos, en todos lados hay buenos, malos, regulares, peores, unos que han tenido mayor suerte en la vida, otros que han tenido peor suerte, pero al final yo creo que lo que propugnamos es que todos sean buenas personas y por supuesto que en los barrios de Ginama y en los barrios de las remudas hay personas maravillosas y algunas con las que he tenido el placer de compartir mesa en las tertulias de Canal 4. A mí me gustaría algún día, y vuelvo a lo repito y lo recalco, que se hicieron una auditoría de todas las inversiones de dinero público desde Europa, el gobierno de España, el gobierno regional, el gobierno insular y ayuntamientos que se ha invertido o por lo menos se ha programado esas inversiones para Ginama, Ginama zona Las Palmas y Ginama zona Telde. Yo creo, y lo vuelvo a lo repito, que la cara de vergüenza a alguien se le caería por la situación que está en la imagen que tiene Ginama y las inversiones que han venido y han seguido viniendo. Pero vamos a centrar también en el municipio de Santa Lucía, hombre. Vamos a hablar de Santa Lucía. Oiga, que parece que la transparencia en Santa Lucía brilla por su ausencia y en este caso han jugado un juego de tirerero, podemos decir, por lo que se ha publicado en diferentes medios de comunicación, prensa escrita, sobre lo que ganan los políticos en el municipio de Santa Lucía. ¿Qué malo hay de decir si cobra 100 o cobra 200 o cobra 50? A mí la gracia que me hace es que le mandan a un medio de comunicación de prensa escrita un salario cuando en su propia página web a golpe de clic tienes otro totalmente diferente, más alto, más elevado del que le has mandado a tu medio de comunicación. Y después dices que el medio de comunicación no se informó, hombre, tú le has dado a ese medio de comunicación una nota de prensa para que la escribas. El medio te la ha escrito. Y al día siguiente el propio medio al que tú le has enviado la nota de comunicación te lo fea. La ley de transparencia viene en un momento de pre-campaña electoral. Hay que decirlo claramente. Nueva Canaria está en pre-campaña electoral. Ya estamos viendo cómo Santa Lucía, de buenas a primeras, pues ya tenemos un asfaltado en las calles, cuando llevamos dos años sin tener asfaltado. Nosotros denunciamos el año pasado la transparencia de Santa Lucía. Es más, para que todos los que nos vean sepan lo que es la transparencia en nuestro municipio. En el año 2015, por primera vez se crea el comisionado de la transparencia canaria, que es un comisionado al albur del gobierno de Canarias, y que verifica que los municipios canarios tengan un portal de transparencia. Santa Lucía en el año 2015 no tiene nada. Es más, ni presenta nada. Saca un cero. En 2016, manda un par de informes y saca un 1,70 y algo. Prácticamente nada. Vamos a avanzar. Prácticamente nada. Santa Lucía que es el tercer municipio de Gran Canaria y el quinto municipio de Canarias. Que en transparencia debían de ser de los primeros. No vayamos a compararlos con un municipio, a lo mejor con Artenara, que a lo mejor tiene mayores deficiencias a la hora de... Aunque no estoy excusando a Artenara para nada. Tiene mayor deficiencia. Santa Lucía en transparencia debería estar como Las Palmas, como hoteles entre los primeros. Y vemos este año que han hecho un bombo y platillo después de que varios grupos políticos le hayan afeado al Ayuntamiento de Santa Lucía, la opacidad que todavía tiene el Ayuntamiento de Santa Lucía, a bombo y platillo presentan una nueva aplicación, un nuevo portal de transparencia, en el cual vemos el primer día que no corresponden los salarios con lo que ellos publican en prensa. El segundo día es que no vemos el registro de bienes de los concejales. Que hay que preguntarle que por qué no está el registro de bienes de los concejales. Dicen que algunos todavía no lo han dado a secretaría. Otros dicen que no quieren hacerlo con la documentación pertinente. Yo me quedo y digo, a ver, si haces un portal de transparencia, lo haces con todo. ¿Cómo va a ser que algún concejal del Ayuntamiento de Santa Lucía no quiera dar su documentación? Que no quiera hacerlo bajo notario ni por escrito. Sino quiere decirle a la propia alcaldesa, no, ponme que yo tengo mis bienes estos. No. Vamos a ser serios. Y al final todo lo que estamos viendo es para llegar al momento de las elecciones y decir que has hecho mucho. Cuando la transparencia de Santa Lucía no ha importado. Todavía estamos esperando algunas actas de pleno. No están todas colgadas. Está la plataforma a un 70%. Ellos han puesto que está a un 70%, no está al 100%. Y lo más gracioso de todo es que ellos titulan, porque sacan ellos la propia información, titulan que son el tercer Ayuntamiento más transparente de Canarias. ¿El más transparente de Canarias? ¿Quién te lo ha comentado? ¿Tienes el informe del comisionado de transparencia? No. ¿Tienes un informe de un agente exterior que no sea el Ayuntamiento? No. ¿Cómo vas a decir tú, como Ayuntamiento, que eres el tercer más transparente? Y estamos viendo cómo están utilizando los medios de comunicación del Ayuntamiento al servicio de la política de Nueva Canaria. Porque no ha sido ni del propio Partido Socialista. Cuando esta área, la área de transparencia, la lleva el Partido Socialista. No la lleva Nueva Canaria. ¿Y dónde está el Partido Socialista? Esa es otra de las grandes preguntas que me hago yo con el Partido Socialista de Santa Lucía, ¿no? Porque al final yo creo que está gobernando Nueva Canaria. Ahí el Partido Socialista están, porque han firmado un pacto, igual que está Ordóñez. A Ordóñez se le ve un poquito más en ganadería, pero al resto de los tres concejales del PSOE, pues prácticamente no se le ven. Yo no sé si Nueva Canaria tiene ciertas áreas vetadas o económicamente no pueden desarrollar bien su función porque Nueva Canaria controla la hacienda pública del municipio o es por dejadet del Partido Socialista. Entonces, yo lo que le recalco a Nueva Canaria es que deje ya de hacerse tanto bombo y platillo con unas esperanzas electorales y que, hombre, sea más transparente y que exhiba al municipio y que también deje a la oposición, que también deje a partidos que no están a día de hoy en el consistorio opinar, que no sean tan cerrados. Lo último ya es ver cómo las propias presentaciones de vecinos ya van directamente a reunirse con Dunia dentro del Ayuntamiento y hacen una reunión de presentaciones de vecinos con la alcaldesa. Eso no es transparencia, eso no es participación ciudadana. Es todo lo contrario. Y nosotros deseamos que desde la radio municipal, que de cualquier foro público que tenga nuestro municipio se nos invite. Pero también lo desea Fortaleza. ¿No ha sido nunca invitado? No ha sido nunca, pero se le puede preguntar, Paco, usted a Fortaleza, al Partido Popular y a Plataforma por Santa Lucía. La oposición prácticamente ni se la invita. Es más, el PSOE ahora porque está gobernando, igual que Ordoñez, pero cuando el PSOE estaba en la oposición, más de lo mismo. Sí, pero vamos a ver, pero en este caso nosotros hemos oído, los ciudadanos han oído, el RQR del Partido Popular, de la Fortaleza, del Partido Socialista. Canarias decide, yo nunca lo he oído, pero bueno, metemos Canarias decide con ese RQR de que se quejaban, que Nueva Canaria llevaba muchos años, que Nueva Canaria siempre ha gobernado, que Nueva Canaria siempre ha manipulado, que son los que el rey del mambo, que ellos no tienen participación y que hay que haber un cambio, que tiene que haber un cambio, que hay que sacarlo del gobierno, que tiene que haber un cambio, que Santa Lucía tiene que cambiar. Llega el momento que Nueva Canaria no tiene mayoría y el PSOE decide, se pone a disposición de Nueva Canaria. Canarias decide, señor Ordoñez, todos sabemos en Santa Lucía que el señor Ordoñez es el último de Nueva Canaria. Votar a Ordoñez es votar a Nueva Canaria. Nos sorprende un poco al Partido Socialista. Vamos a ver qué es lo que opina ahora el Partido Socialista cuando acabe de gobernar con Nueva Canaria, a ver si para ellos el pacto ha sido fructífero o no ha sido fructífero. Para mí que no, no se les ha visto en el municipio. Seguimos viendo que parece que el municipio está gobernado a golpe y mando de Nueva Canaria y que no nos enteramos de nada. Es que es una cosa. ¿Pero cuál es el fin del Partido Socialista bajo el punto de Ciudadanos? ¿Han venido a gobernar o han venido a buscar un puesto? Bueno, yo no quiero meterme en asuntos económicos y personales de los concejales. A lo mejor están trabajando, pero hombre, que el trabajo se les vea a la ciudadanía, que salgan un poco a la calle y que se les vea. A lo mejor, yo creo que también que Nueva Canaria en esta ola de que ellos quieren tener la mayoría en las próximas elecciones, pues han tapado el trabajo de los concejales y no les han permitido salir tanto en prensa como yo creo que a ellos les hubiese gustado. Pero no creo que ellos estén ahí solo para cobrar un sueldo. No creo. Yo soy un buen pensado. A lo mejor están algunos ahí para cobrar un sueldo. Pero si de verdad estás haciendo un trabajo, por ejemplo, en un área de transparencia, lo que no te puede permitir el lujo es que llevar más de dos años y medio de legislatura y no hacer nada por la transparencia, teniendo un área de transparencia. Y si de verdad Nueva Canaria no te ha dejado hacer un portal de transparencia digno, por favor, denúncialo en un pleno. No sigas en una corporación cuando no te dejan trabajar. Yo creo que es malo segundo. Yo creo que no se está dejando trabajar incluso algunos concejales. Sí, pero cuando alguien no se deja trabajar y está incómodo y no puede desarrollar su programa electoral. Ya sabemos que cuando hay un pacto no va a desarrollar íntegramente su programa electoral. Pero cuando alguien no puede desarrollar su línea de trabajo, no puede tampoco salir a la luz y explicarle a los vecinos cuál es la labor. Oye, yo creo que hay una cosa clara. Oye, alguien dirá, mire, sobramos. Por lo cual no nos vamos a la oposición. Yo creo que... Pero cuando alguien está calladito y está ahí, porque están ahí, algo tendrá que explicar, ¿no? Tienen que dar las explicaciones. O sea, Martín, que lo va a explicar. Cuando lleguen tres meses las elecciones... Tienen que... Hombre, ellos se la van a jugar con el refrendo de los ciudadanos. Y los ciudadanos saben que al final lo que hemos visto es Nueva Canaria. No hemos visto un cambio porque este es el Partido Socialista. Es la primera vez, por cierto, que en Santa Lucia no gobierna Nueva Canaria con una mayoría absoluta. Pero es que estamos viendo que es una mayoría absoluta, absolutísima de Nueva Canaria. Pero como están gobernando con mayoría absoluta. A lo mejor, bueno, si están gobernando... Se siente identificado el Partido Socialista. Las personas que están en el Partido Socialista con Nueva Canaria. A lo mejor se sienten identificadas. El señor Otoñez. No lo sé, no lo sé. Y estamos viendo que... Se siente integrado. Y estamos viendo que los vicios son los mismos, ¿no? Los vicios son los mismos de tapar todo lo que no sea política de Nueva Canaria y del consitorio. El ejemplo claro son nuestras notas de prensa, que prácticamente ningún medio del sureste no las publica. Con respecto a notas de prensa, por ejemplo, nuestros compañeros de Mogán que se publican. O con respecto a San Bartolomé de Tirajana. Y hemos hecho notas de prensa tanto que San Bartolomé y tanto que Mogán. No entendemos por qué ese juego de tapar a lo que viene. Yo creo que es importante tener una sociedad abierta y una sociedad en la que se debatan los problemas. Yo siempre lo he dicho. Yo admiro mucho a Telde en este sentido. Telde, cuando tiene los plenos los viernes, cuando tenga los jueves, los plenos, todos los ciudadanos de Telde saben cuál es la problemática de Telde. Tú le puedes preguntar. Hay debate en Telde, hay debate en la calle, hay debate político. Que a lo mejor en Telde, bueno, han tenido sus rifirrafes. Pero sabemos cuáles son las grandes deficiencias de Telde. En Santa Lucía no. En Santa Lucía todo se esconde. Se hace en pleno. Con toti de antelación. Para aprobar presupuestos. Cuando tienes un presupuesto asignado, lo que no puedes hacer son ejecuciones extrajudiciales. Y Nueva Canaria hace ejecuciones extrajudiciales a diestro y siniestro con el presupuesto. Ahora vamos a estar vigilando este nuevo presupuesto porque si vemos irregularidades que han tenido en anteriores presupuestos, pues nosotros incluso activaremos la vía de impugnar parte del presupuesto de Santa Lucía. Yo creo que ya ha llegado hasta aquí este juego de pensar que Nueva Canaria es Santa Lucía y que Santa Lucía es Nueva Canaria. No. Santa Lucía es otra realidad totalmente diferente y es una realidad de diálogo y yo creo que se avecina además un 2019 en el cual ellos no están cómodos porque la ciudadanía se está dando cuenta de que con un año antes vistas unas elecciones no puedes arreglar todos los problemas que ha tenido el municipio y todas las deficiencias que ha tenido el municipio. Y ahora también con la nueva bandera del deporte, la AXES, que estamos viendo que al final lo único positivo que ha venido es dinero del Cabildo de Gran Canaria, de Antonio Morales, pero no hemos visto un dinero de la Unión Europea para una subvención de nuestro deporte. La Unión Europea no ha venido un duro. No ha venido un duro. Lo que hemos visto ha sido que con el dinero de todos los santaluceños pues ha ido una corporación a Bruselas a recoger una bandera que la van a... Una bandera de una ONG. Una bandera correcta, de una ONG, de una ONG que no es la Unión Europea, no es la bandera. Correcto, una bandera de una ONG. Y esto ha sido el mayor mérito que según la corporación pues han conseguido en estos años de gobierno municipal en Santa Lucía junto con el PSOE y junto con Ordóñez. Es lo poco que al final hemos visto en Santa Lucía. ¿El proyecto del Pozo? Ahora tienen el proyecto del Pozo que después de decir que han tenido un par de consultas ciudadanas, era con los vecinos de Pozo Izquierdo. Vamos a ver, la presentación fue la semana pasada en la Casa de Salvo Bolaños y yo creo que Pozo Izquierdo pues tendría que haber tenido ese proyecto aprobado muchísimo antes. También dependemos del gobierno de Canarias, dependemos de Cabildo, dependemos de otros fondos porque la verdad es que el litoral de Santa Lucía, con respecto a Huime, deja mucho que desear nuestro litoral. Y eso es que tenemos un mundial de windsurf, pero hay que ver cómo está el paseo de Arinaga y hay que ver cómo está el Pozo Izquierdo. Son realidades totalmente diferentes. Te he sangelado con esas zonas de las piedras y con el parque eólico, pero no tenemos nada bonito donde pasear, a pesar de que hay viento. Pero tienes un mundial de windsurf, tienes muchos residentes extranjeros en la zona de Pozo porque quiere practicar en verano su deporte y no vemos a lo mejor unas instalaciones venideras para que se pueda desarrollar ese deporte y para que los santaluceños podamos ir a Pozo como van los vecinos de Agüime a Arinaga. Y la verdad que hay que felicitar al gobierno municipal de Agüime porque cuando las cosas se hacen bien yo creo que hay que felicitarlos y la verdad que la remodelación que han hecho del paseo de Arinaga pues está muy bien, es preciosa y merece la pena andar los fines de semana por Arinaga, cosa que en Santa Lucía pues la mayoría de los santaluceños vamos a Arinaga en vez de ir a Pozo Izquierdo. Hombre, parece ser que son diferentes formas de hacer políticas las que se hacen en el municipio, aunque gobiernen Nueva Canaria, aunque también podemos decir que en Agüime gobierna Rocahuayro, pero no es Nueva Canaria, ellos lo dicen, ellos lo dicen que ellos no son Nueva Canaria, son Rocahuayro, tienen una coalición electoral con Nueva Canaria. Y eso también tiene una identidad de una formación política que nace del movimiento vecinal. Las dos prácticamente tienen un nacimiento muy parecido, Nueva Canaria nace de la Asamblea Canaria y ellos nacen de Rocahuayro que es una agrupación de electores, al final yo creo que en estos que los municipios, los tres municipios del sureste también vamos a incluir Ingenio, pues han tenido desde hace 50 años a lo que son hoy pues un desarrollo avanzado y un desarrollo que hay que reconocérselo parte a la política y parte a los vecinos de esos municipios. Pero Agüime sigue creciendo, a mi juicio, y Santa Lucia está estancada y en zonas abandonadas. Pero hasta un mancomunado y el que ha avanzado ha sido Agüime. Correcto. Agüime ha aprovechado el polígono, ha sabido darle esa virtualidad económica al polígono, ha sabido atraer cultura, ha sabido atraer turismo, en Agüime hay turismo, y ha sabido traer cosas que Santa Lucia no ha traído turismo, Santa Lucia tampoco atrapaba nada a la cultura, Santa Lucia incluso a los comerciantes, pues los tiene divididos en dos bandos, con la zona peatonal no adquirieron el consenso necesario que yo creo que deberían de haber tenido en su momento. Son dos modelos de gestión totalmente diferentes, ¿no? Vemos que en Agüime todos van a una, vemos que en Santa Lucía no intentan ir todos a una, sino intentan imponer todos algo, que es totalmente diferente. Pues seguiremos hablando del municipio de Santa Lucía y seguiremos hablando de Ciudadanos en otra ocasión porque el tiempo se nos ha ido volando, don Alejandro. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias Paco y un saludo a todos los telespectadores. Luis, gracias por estar con nosotros. Pues cerramos esta entrevista con don Alejandro Ventacor, coordinador de Ciudadanos en el municipio de Santa Lucía. Nos vamos, unos minutos de publicidad y a la vuelta volvemos nuevamente con todos ustedes compartiendo este tiempo de Más que Política.